¡Uh! ¡Vaya! ¡Qué dice! Reciban de parte mía, de una manera especial Hoy martes de carnaval, desde aquí de la tarima Un saludo muy cordial, para todo Barranquilla Un saludo muy cordial, para todo Barranquilla Un saludo muy cordial, para todo Barranquilla Miren como está Colacho, tocando con alegría Pa' toda la gente mía, que es la misma gente de él Y mi conjunto también, le regala su armonía Y mi conjunto también, le regala su armonía Y mi conjunto también, le regala su armonía Vamos todos a bailar, vamos a gozar la vida Vamos todos a bailar, vamos a gozar la vida Que yo le vine a cantar, mis canciones a Barranquilla Que yo le vine a cantar, mis canciones a Barranquilla De toditas mis canciones, yo le traje la más linda Pa' formar con mis seguidores, una bella comitiva Y en la batalla de flores, cantarse la Barranquilla Vamos todos a bailar, vamos a gozar la vida Vamos todos a bailar, vamos a gozar la vida Que yo le vine a cantar, mis canciones a Barranquilla Que yo le vine a cantar, mis canciones a Barranquilla Y con todo sabor, para los que hoy están Rodolfo Rodríguez y Jaime Araujo Cuello Que Dios del cielo me vea y me cuide para ver El primer partido del Junior, el primer partido del Junior Con todos los colombianos, en el Metropolitano Narrándolo en Carperea En el Metropolitano, narrajo en Carperea En el Metropolitano, narrajo en Carperea Puerta de oro de Colombia, puerta de oro de Colombia Un orgullo nacional, que viva tu carnaval Que viva tu carnaval, y todos tus habitantes Permíteme que te cante, mi canción sentimental Que en una forma elegante, te mando Valledupar Vamos todos a bailar, vamos a gozar la vida Vamos todos a bailar, vamos a gozar la vida Y que yo le vine a cantar, mis canciones a Barranquilla Que yo le vine a cantar, mis canciones a Barranquilla Y después del carnaval, vamos a jugar un partido Y después del carnaval, vamos a jugar un partido Con todos los elegidos, de este bello festival Con todos los elegidos, de este bello carnaval Se reinicia la canción en el Estadio Metropolitano De la ciudad de Barranquilla Va a cobrar el gran Nicolás Colacho Mendoza El quinto alborota, la melena de Colacho Toma carrera, patea Tiene la bola por elevación Recibe Diomedes Díaz con el pecho Bacatierri en Prenta Lo saca Le hace un túnel Le hace un paragüista ¡Qué jugada! Se acerca el arco Puede haber gol Señores fanáticos Sale el arquero Que es que Emiliano Zuneta Díaz Dispara a Diomedes Y es gol Gol Gol